El Motagua tendrá ayuda de la Liga Nacional Honduras para que pueda seguir avanzando en la Copa Centroamericana Este tema puede ser bastante polémico pero realmente es algo que lo necesitamos Ya que así como en otros tiempos el Olimpia había recibido ayudas por parte de la Liga Nacional Para programar partidos de bastante carga Pues en este caso el Motagua que es el único equipo que nos está representando a nivel internacional También va a recibir esa ayuda para que pueda avanzar cada vez más en la Copa Centroamericana Y me van a preguntar Giovanni cuál es la ayuda que realmente le va a dar la Liga Nacional Si realmente ellos no tienen parte de ese torneo internacional Y es que la Liga Nacional va a ayudar de la manera que realmente puede Y es programando los partidos cuando le toque jugar en esa semana en la Copa Centroamericana Por lo tanto aparentemente Motagua podrá posponer o al menos programar en un día De no sea de tanta carga para el equipo motagüense Esto para evitar la fatiga de sus jugadores Y puedan llegar de la mejor manera en esos partidos de Copa Centroamericana Al menos contra el Herediano que es el equipo que tiene actualmente Si el Motagua sigue avanzando se van a reprogramar más partidos Se van a seguir programando partidos para seguir ayudando al equipo motagüense Esto pues yo siento que nos beneficia a nosotros como Liga Nacional Porque nos conviene que Motagua avance al menos a lo más largo posible Ya que es el único equipo hondureño que sigue compitiendo en este torneo Por lo tanto siento que nos conviene a nosotros como Liga Nacional Ahora yo sé que aquí van a haber muchas polémicas por los equipos pequeños Los equipos también denominados grandes de la Liga Nacional Que ya no están participando en este torneo Que van a empezar a decir que no es posible que Kikaiya que tiene que jugar los dos torneos Pero realmente se los digo amigos Cuando los equipos están representando hay que apoyarlo a toda costa Porque la cara de la Liga Nacional está expuesta en ese tipo de competiciones Y yo sé que Motagua está jugando muy mal Y no le tenemos tanta fe para que siga avanzando Pero al menos la Liga Nacional le está dando esa mano, esa ayuda Para que pueda avanzar Pero ya depende de ellos porque esto solamente es una pequeña ayuda Todo dependerá de lo que hagan en ese terreno de juego El 90 minutos, bueno mejor dicho 180 minutos Que van a disputar entre el partido aquí en el Estado Nacional Chalatuclés Y en el partido allá en Costa Rica Para que el Motagua pueda clasificar Si el Motagua no se pone las pilas Sabemos que aunque le ayuden Todo lo que le tengan que ayudar Pues no va a poder clasificar Porque dependen de ellos mismos Ahora creo que es una buena ayuda No sé ustedes que opinan correspondiente al tema No sé si lo ven polémico Yo lo veo totalmente normal Porque es nuestra cara de nuestra Liga la que se está representando Y la Liga y junto con los directivos Tomaron ese acuerdo de que se pueda ayudar a Motagua Para que no llegue con sobrecarga de los jugadores Para que los jugadores no se lesionen antes de los partidos Y pueda llevar todo a la carne al asador En esos partidos que tendrá de cuartos de final de la Copa Centroamericana Así que déjenme ustedes en los comentarios amigos sus respectivas opiniones Déjame tu poderosísimo like Ya que nosotros estamos pendientes de lo que ustedes nos dejen en los comentarios Y a Samy Siempre traéndote las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.